Este archivo contiene la huella de KiCat, entonces ¿cómo hacemos para instalarlo? Abrimos nuestra interfaz de KiCat, nos dirigimos a preferencia y en administrador de footprint. Dependiendo de dónde lo queramos instalar, lo podemos instalar de forma general, de forma local, perdón, para este proyecto específico o de forma general. Para eso, lo primero que hay que hacer es irse a una carpeta donde tengamos nuestros proyectos. Yo tengo una carpeta que se llama KiCat y acá se crea una carpeta donde van a tener todos sus componentes personalizados, todos sus footprints personalizados. Entonces, la voy a llamar mis footprints. Dentro de esto, podríamos crear varias subcategorías, por ejemplo, conectores, sensores, botones, cualquier cosa. Entonces, yo voy a crear una que se llame sensores y le colocamos la extensión .pretty. Esta extensión es necesaria para que KiCat lo reconozca. Ahora, dentro de esta carpeta, colocamos el archivo que se ha descargado. Simplemente lo cortamos y lo pegamos acá. Luego volvemos otra vez a KiCat y si lo vamos a instalar de forma general, lo hacemos de esta forma, yo lo voy a hacer acá. Yo lo voy a hacer de forma local para el ejemplo. Damos a abrir, buscamos esa ruta y acá está la carpeta, el documento que hemos creado. Simplemente nos paramos acá y le damos OK. Y ya podríamos utilizar ese footprint dentro de este proyecto, solo dentro de este proyecto, porque se ha instalado de forma local. Ahora vamos a demostrarlo. Abrimos el editor de PCB. Nos vamos a footprint. Una vez abierto la interfaz, escribimos el nombre del componente. Sería el WCS. Y acá ya tenemos el componente listo para asociar. Acá lo estoy colocando desde el punto de vista del PCB, pero recuerden que esto debe asociarse desde el lado del esquemático. Esto es una forma de instalar componentes de manera simple. También se pueden descargar los footprint a través de Git. Como lo explico en uno de los videos anteriores. Bueno chicos, eso es todo. Espero que les sirva. Espero que lo apliquen a sus proyectos.